Vacilón Unas tienen la cara bonita, otras tienen nariz de ratón, las hay gordas también delgaditas, pero todas gozan el vacilón. El vacilón, vacilón, qué rico vacilón, cha cha cha, qué rico cha cha, vacilón, qué rico vacilón, cha cha cha, qué rico cha cha, unas sueñan con capas de armiño, otras quieren un televisor, hay algunas que piden castillos, pero todas gozan el vacilón. Vacilón, 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 cha cha cha, cha cha cha. Vacilón, vacilón, cha cha cha, cha cha cha. Vacilón, 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 cha 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 cha. Vacilón, 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 vacilón ¡Vácilo! 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 ¡Vácilo!